En la cuenta oficial, como se lee en la descripción de la cuenta, de Joaquín Guzmán Loera, fueron publicados varios tuits, en los que celebra su libertad, a causa de la fuga del altiplano, del pasado sábado en la noche. En uno de los tuits publicados, le manda un mensaje al presidente Enrique Peña Nieto. Y tú, Enrique Peña Nieto, no me vuelvas a llamar delincuente, porque yo doy trabajo a la gente, no como tú, pinche gobierno corriente. Escribió presuntamente el capo, hace 10 horas.